Donde, donde estoy, porque todo está oscuro, donde diablos me encuentro, y porque todo está oscuro, un momento, esa puerta. Supongo que esa es la salida, pero que demonios, que le paso a la ciudad, porque todo está en ruinas, que paso aquí, parece que hubo una catástrofe, apocalíptica. Lo mejor, será buscar a las demás, estoy preocupándome mucho, espero, que estén bien. Será mejor, que nos sigas, perdiendo el tiempo. Berset, no las encontrarás. Pero que demonios, quien dijo eso. Fui yo, Berset X. Y quien, se supone, que eres tú. Espera un momento, porque eres transparente, y además, como sabes mi nombre, dime, acaso sabes, donde están mis amigas, y sabes que le paso, a la ciudad. Si, se lo que le paso, a la ciudad, esta fue destruida, por la oscuridad, y en cuanto a tus amigas, me temo, que ellas ya no existen, lo siento. Pero, no es solo la ciudad, que está destruida, en estos momentos, todo el mundo, está siendo devorado, por la oscuridad, y así, como esta ciudad, así también, el mundo entero, quedará en las mismas condiciones, su destino, es ser destruido, así como toda, forma de ser vivo, que haya, o exista. Pero que demonios dices, eso no puede ser verdad, no te creo, dices mentiras, ellas si existen, y estoy seguro, que están bien. Será mejor, que me prestes atención, todo lo que te dije, es la verdad, y debes, aceptar la realidad, sin importar, que tan dura sea. ¿Dónde están? Respóndanme por favor, respóndanme, soy yo, Persec, estoy aquí, por favor, respóndanme. Te dije, no sirve de nada, ellas, ya no existen más, en este mundo, acepta la realidad. Mierda, 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 no lo acepto, no es verdad, esto no puede estar pasando, como puede ser, que ellas ya no existan, porque la ciudad, termino así, mierda, no quiero estar más aquí, quiero salir de aquí, quiero volver a casa, no resisto vivir, en un mundo destruido, y sin vida, tú debes saber, como llegué aquí, y seguro, debes saber como sacarme, de este mundo destruido, porque me niego a creer, que esta, es mi ciudad, que este, es mi mundo, y que esta realidad. Es verdad, es verdadera, dime como salir de aquí. Muy bien, te sacaré de aquí, pero recuerda, que nadie, puede cambiar el destino, y esto, no es falso, este es tu destino, y será tu final, no podrás, escapar de esto, así que prepárate, esa bondad tuya, solo traerá destrucción, y tristeza a tu mundo, si quieres intentar, salvar a quienes, aprecias y amas, será mejor, que empieces a fortalecerte, y dejes de lado, tu carácter amable, y empieces a luchar, por todo aquello, que amas, y quieres, el tiempo empieza a correr, acepta tu realidad, lo que te mostre pasar, y si quieres, puedes intentar, detener esta catástrofe, pero te aseguro, que fallarás. No te creo, el destino, lo hacemos nosotros mismos, y te aseguro, que evitaré este destino, y protegeré, a todas las personas, importantes en mi vida, y te juro, que cambiaré, esta realidad, ya lo verás, ahora llévame, de vuelta a casa. Vaya, estoy de vuelta en mi cuarto, pero que diablos, fue todo eso, habrá sido un sueño, o acaso, realmente paso, bueno no importa, sin embargo, si todo lo que vi, fuera realidad, y llegara, a pasar, estaré preparado, lo juro, no permitiré, que danle a ninguna de mis amigas, no lo permitiré. Nadie puede, cambiar el destino, ¿acaso crees, que tu podrás lograrlo? Una horrible visión, el triste final se acerca.